¿Cuán importante es que el Ecuador entre como miembro de la Alianza del Pacífico? Vamos a conversar sobre esto. Desde el gobierno anterior, el Ecuador ha venido trabajando para su participación, su inclusión en la Alianza del Pacífico. Ahí, obviamente, tenemos un mercado grande en la región donde el Ecuador podría vender sus productos. ¿Esto es bueno? ¿Esto no es bueno? ¿Esto es importante o no? Creo que la base del análisis debe sustentarse en que un país como el Ecuador, un país pequeño, muy abierto al mundo, y esto se expresa por la participación del comercio exterior en el PIB, el valor de las exportaciones e importaciones respecto al PIB en el Ecuador es de los más altos de la región. Dependemos mucho de nuestras relaciones comerciales. Si esto es así, el que podamos insertarnos mejor en esos mercados nos va a convenir, inclusive por la propia dolarización. Recuerden que los dólares vienen de afuera, no se imprimen ni se producen en el país. En ese sentido, el que podamos tener acceso a un mercado como es la Alianza del Pacífico, me parece que le va a ayudar al Ecuador como ya le ha ayudado el acuerdo que firmó con la Unión Europea. Tenemos un acuerdo y eso nos ha facilitado el comercio y nos ha ayudado a colocar productos sin impuestos en ese mercado. Igual puede ser acá. Sin embargo, ahí hay dos temas que son importantes señalar. La posibilidad de vender el banano en México, que es el país más grande de esta alianza, y en segundo lugar, el caso del camarón. Si nosotros no podemos vender nuestros productos estrella en ese mercado, creo que el beneficio de participar en la Alianza del Pacífico se vería seriamente disminuido. Así que creo que las cuestiones del gobierno en ese sentido deben ser sustentadas en el mayor beneficio para el Ecuador. Ojalá logremos poder participar en este mercado. Creo que es importante añadir también que mientras más acuerdos comerciales tengamos, nos va a ayudar para poder generar recursos y divisas para una reactivación económica del Ecuador. Que podamos, por ejemplo, ojalá, concretar un acuerdo con Estados Unidos, que nuestro principal socio comercial es fundamental. El que logremos mañana una alianza con Asia del Pacífico, por ejemplo, ese mercado también es muy grande y nos va a ayudar. Es decir, esa búsqueda de acuerdos comerciales, de libre comercio, nos va a permitir insertarnos más en los mercados y vender más nuestros productos de exportación. Muchas gracias.